Este jueves se reportan inundaciones en Coacalco, Estado de México debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante el día. El C5 del Estado de México informó que cámaras de seguridad registran anegaciones en Avenida López Portillo, rincón de las fuentes en dicho municipio. Unidades de seguridad laboran en la zona de la inundación, por lo que se sugiere considerar vías alternas. La Conagua informó que la noche de este jueves se prevén lluvias con tormentas, posible caída de granizo y viento de hasta 35 kilómetros por hora.